Pero antes de irnos, ya conoce usted el nuevo reto que se ha hecho viral en las redes, sobre todo en Estados Unidos. Es el Trump is coming challenge. Ahí viene Trump. Ahí está. ¡Trump is coming! ¡Trump is coming! ¡Trump is coming! ¿Qué tal eso, eh? Increíble. ¿Ahí viene Trump? ¡Ahí viene Trump! ¡Oh, sí!